Buenos días, soy Virginia Castanero y hoy vamos a hablar un poco de los mapas mentales. Vamos a ver qué son, para qué sirven, varios ejemplos, cómo hacerlos, cómo empezar a practicar, diversas utilidades y demás. Bueno, os voy a enseñar por ejemplo uno, bueno yo desde que descubrí los mapas mentales los aplico absolutamente para todo y puedo decir que junto con la aplicación de las técnicas creativas me han cambiado la vida para bien. Entonces quiero compartirla con todos vosotros y con todas vosotras. Bueno, no sé si se lee, espero que bien, aquí partimos del dibujo de una cerilla, del concepto de encender y por aquí van derivando un montón de situaciones. Esto es un ejemplo de mapa mental, ¿de acuerdo? Bueno, ¿para qué sirve un mapa mental? ¿Para qué podemos utilizarlo? Bueno, pues por ejemplo, cuando estamos faltos de ideas o un poco bloqueados, no sé por dónde tirar, pues entonces aplicamos un mapa mental. Además, hay diferentes maneras de hacer mapas mentales para que sean más creativos de cara a que podamos sacar nuevas ideas, generar mayor número de ideas. Y luego hay otros mapas que son para concentrar un montón de cosas que tenemos en la cabeza, que tenemos que ordenar de una manera que podamos asumir para luego poder ir realizando cada paso. Y también sirve para cosas muy prácticas, por ejemplo, para hacer listados de actividades. Bueno, sería más bien para sustituir los típicos listados de actividades por algo mucho más fluido. Bueno, vamos a ver, la manera de funcionar de nuestro cerebro no es racional, no es automática ni lineal. No es lineal, eso es lo que quería decir. ¿Qué supone esto? Que vamos saltando de ideas en ideas, que lo relacionamos con cosas que conocíamos de antes, con nuestras vivencias, con olores, con cosas que están sucediendo en ese momento, con cómo es nuestro estado anímico, con muchísimas cosas. Entonces, los mapas mentales nos sirven para sustituir esa linealidad estricta, cuadriculada, que muchas veces es útil, por algo más, en realidad sería más cerebral, más adaptado a la plasticidad de nuestro cerebro.